RAPAI KINDU PERFORMANCE Empezó como un taller de mecánica y automecánica, que fue evolucionando y adentrándose en la sección de importaciones, así como en el sector de chapería y pintura. Desde ese momento no hemos parado de trabajar, recibiendo la aceptación de nuestros clientes. Fuimos hace más de un año innovando, transformando, mejorando nuestros servicios. No paramos de trabajar en nuestro producto estrella, la modificación de vehículos. Estamos para mejorar tu vehículo y hacerlo como vos querés. Te damos lo que buscas y todo en un solo lugar. RAPAI KINDU PERFORMANCE